Visión TV, por supuesto, presente en todas las actividades y no dejamos de estar. Estamos comenzando a vivir lo que es esta Semana Campina 2018. Comenzamos, recordemos que está celebrando 107 años de su creación. Partimos el día lunes con actividades increíbles, ¿está cierto? Con el ballet folclórico municipal de La Granja, Natalie Chayny, que es que está cantando también hoy día. Tenemos también luego los hoy día, día lunes, por ejemplo, están los signos de Osorno que hicieron hoy día. Lo contábamos también en un intenso programa que hay en esta semana. Lo importante es que la Semana Campina ya está viviéndose, hay muchos están. El público, por cierto, ustedes son muy importantes que lleguen a ver y a presenciar esta semana. Está el Dueto Tijuana también, entre ellos, dentro de la semana. Están los charros, por supuesto, del sector de Villarrica, ¿no es cierto? Y muchos artistas, las reinas que están listas, las candidatas que están trabajando para eso. Lo decía Raúl que esta semana se preparó con mucho tiempo para ustedes. Así que nosotros desde acá queremos invitarle a Visión TV para estar presente, cubriendo todas las actividades de esta semana. Y termina el domingo con su gran fiesta costumbrista aquí, en la localidad de Casma. Así que usted lo puede ver a través de la pantalla de Visión TV. Por supuesto, el trabajo técnico y humano de Ricardo Alvarado, ¿no es cierto? Detrás de la cámara para ustedes. Y Visión TV es siempre presente en los hechos más importantes aquí en la comuna. Como le decía, de Nante, agradecerle todo el apoyo, sobre todo el que nos ha brindado el municipio. Una vez más lo recalco porque este año, ¿cierto? Desde comienzos nos dijeron, nos vamos a apoyar y están en eso. Bueno, nosotros tenemos, como le decía, yo estoy feliz porque el ballet hoy día, ¿cierto? Hizo una apertura muy linda. La gente quedó muy conforme con su presentación. Y ellos, ¿qué más se les puede pedir? Ellos vienen de manera gratuita. Siempre se los he agradecido porque ellos siempre han dicho, sí, nosotros vamos a estar. Y lo hacen vibrar con toda su danza y con todo su profesionalismo en el escenario. Esto ha sido un trabajo, como dices bien tú, desde hace meses atrás. Y nosotros para programar la Semana Camina tenemos que programar unos dos, tres meses atrás para empezar a ver cuáles son los artistas que vamos a traer y también a barajar un poco los costos que tienen cada uno de los artistas. Porque si bien es cierto, el municipio nos entrega un aporte, pero nosotros solventamos también con los stands porque, como veis, ya hay que servirles un cafecito, darle todo el gasto. Entonces, el aporte municipal es uno y lo que aporta la Junta de Vecinos también y los vecinos con pagar su stand, es grande también el aporte. Entonces, felices porque logramos hacer una Semana Camina de que al fin y al cabo después sacamos cuentas alegres en cuanto a lo que pudo apreciar la gente. Termina con la fiesta costumbrista el día domingo, como este año fue un poco diferente porque siempre comenzamos la Semana Camina con la fiesta costumbrista. Este año culminamos con la fiesta costumbrista porque ha sido... Es que en la comuna se han hecho más fiesta costumbrista, se ingresaron otras localidades y se tuvo que correr el calendario y de ahí nació todo esto, cierto, los cambios. Así que no, feliz y es esperar que el día domingo tengamos un espectáculo de primer nivel en la fiesta costumbrista que es todo lo que están esperando. Sí, invitar a la gente, cierto, de cama y los alrededores también de Frutillán que vengan, cierto, hay todos los días diferentes artistas. Mañana tenemos, como les decía, el chamamé con Bordelago, tenemos la picardía del Guaso con el Club de Guaso de Osorno, tenemos un espectacular desfile de moda con dos boutiques, cierto, que nos auspician, que es Tacos Tacones, algo así de Frutillán y que queda en Carlos Rister, no, Cristina Winkler, en la Galería Winkler, en la Galería Winkler. Ahí queda, cierto, la boutique y la segunda es, cierto, mi boutique online, también que nos auspicia con el tema de los vestidos que se van a desfilar mañana. Hoy día también ya van a participar en el desfile algunas lolas del ballet, cierto, y también nuestras exponentes que tuvimos dentro de la Semana Frutillarina, como son la reina, la Isidora, la Bania y la chica Clocker, no me acuerdo, la Lilian. Ya, ellas van a estar mañana en el desfile y van a desfilar esta linda ropa y también vamos a tener mañana la participación de Tania Ollars. Esta semana se viene con muchas cosas porque vamos a tener un charro de nueve años que va a participar, no sé si el jueves, el día viernes vamos a estar con Cris, el día sábado vamos a tener el dúo reggaetón estilo urbano, el día sábado también va a estar los rancheros del lago Villarrica, el día domingo tenemos una parrilla de artistas de rancheros para la fiesta costumbrita, son cinco grupos, que no me pregunten cómo se llama porque no me acuerdo, y también vamos a culminar esta tarde con los rancheros de la décima. Pero ha sido una variedad de artistas que tenemos invitados para todos los gustos porque vamos a tener también gente que va a venir a bailar el baile pascuense el día viernes y vamos a tener de todo. Y este año tenemos invitados también los chicos del conjunto folclórico que se formó aquí en Cama, la me da la oportunidad que se presenten también que son el grupo folclórico de los Linares, cierto que ellos es un grupo que se formó para trabajar en el área folclórica. Agradecerle a ustedes por la difusión que nos hacen y por ayudarnos también de que esta Semana Camina se conozca en otras localidades también. Muchas gracias. Nos sentimos muy bien. Me dio mucho gusto cuando llegué aquí a Cama, la gente que estaba afuera, el público que estaba afuera comprando, que se yo, se dan vueltas, mirando y dicen ¡Viene la gente de la granja otra vez! Dicen ¡Oh! ¡Qué gusto tenerlos acá! Entonces para nosotros es una gran alegría que nos puedan recibir así y para nosotros realmente nos sentimos como en nuestra casa. Tenemos un público muy acogedor, son todos muy acogedores, todos acá en Cama, en Frutillar mismo, todos desde ustedes hasta el público en general. Esta vez comenzamos acá en Frutillar y Frutillar Cama y el jueves nos vamos a Keilin. En Keilin tenemos varias funciones, después volvemos a Ancud. En Ancud también nos esperan, que se yo, hacen muchas funciones en Ancud, al aire libre, en el teatro, que se yo, en muchas partes, en ferias costumbristas. Así que ya bueno, esta vez realmente es corto, vamos regresando el 27 y ya vamos regresando. Bueno, acá la más chica que tenemos tiene 13 años, ¿ah? Tiene 13 años que se ve tan grande como todas las demás, ¿ya? 13 años de ahí para arriba, 13, 14, 16, 20, 22, 25. Tenemos de todas las edades, entonces los chicos mucho estudian, otros trabajan, estudian y trabajan. Muchos de ellos, ponle tú, aquí mismo tengo, ustedes no se dieron ni cuenta, yo tengo una chica bailando con un embarazo de 5 meses, de 5 meses. Entonces, imagínate, y baila como cualquiera, no se han dado ni cuenta, no se han dado ni cuenta. Entonces, tenemos de todo. Como te digo, los chicos estudian, trabajan en la universidad, otros solamente trabajan. Tenemos, la verdad que tenemos de todo. Es un gran número y un gran equipo de trabajo. ¡Ay, qué difícil! La verdad que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a Keilin, a ver, el municipio, el alcalde, nuestro alcalde, Felipe del Pín, nos costea el bus, ¿ya? Nos costea el bus, que no es barato, ¿cierto? Porque el recorrido es bastante grande. Y, por ejemplo, empiezo en Keilin. En Keilin tenemos cero drama, llegamos a un internado muy bonito y nos costean todo. Ahí nos, no sé yo, el almuerzo, todos los ponen una persona a disposición, a disposición. En Nancud, exactamente lo mismo. Llegamos a un internado, nos proporcionan todo. Están muy preocupados de nosotros, diciéndome, porque el año pasado fue la primera vez que fui a Nancud, preguntándome si les había gustado la comida en los chiquillos, cómo nos habían recibido, cómo nos habíamos sentido. La verdad que aquí en Frutillar estamos muy a gusto, pero nunca no. Cero peso acá para nosotros en Frutillar, ¿ya? Por ejemplo, ahora estamos en el internado, nosotros tuvimos que costear el internado. Yo hice muchas gestiones para poder conseguir el internado y lo logré. Por mis propios medios yo lo logré, el internado y las comidas, nosotros, costeamos nosotros. Hacemos funciones durante el año, donde la gente paga la entrada, con eso reunimos un poco de plata, qué sé yo. Los chiquillos dan otro tanto, que no es tanto lo que dan, y nos costeamos el almuerzo, nos costeamos toda la alimentación de los chiquillos. Pero aquí en Frutillar, la verdad, nos gusta mucho estar, pero la verdad que nunca nos proporciona, es muy poco, mejor dicho, lo que nos proporciona. ¿Eso significa entonces que no teníamos ustedes el apoyo municipal? Nada, nada. Nosotros no tenemos el apoyo de acá de ustedes. Ningún apoyo tenemos de ustedes, o sea, ningún financiamiento de acá de Frutillar lo tenemos nosotros. Nada, nada. Hasta aquí, nada. Raúl quedó de conseguir algo, pero hasta aquí, hasta hoy día, nada. Nada, nada, nada. Fuimos al supermercado, compramos, cocinamos, ya tenemos las cosas listas para mañana, pero la verdad que nada acá en Frutillar. Y nos gusta un montón venir porque la gente es muy cálida. Esta vez vinieron bailando 26 chicos. Entre todos los apoderados, Víctor, yo, venimos 30 personas. Muchas gracias, gracias a ustedes por... La verdad que esta vez no me invitaron, me dicen la invitada sola. Me dicen la invitada sola. Dije yo, porque surgió un problema en Keilin, que estaba el internado ocupado porque hubo una descoordinación. Y este día tenía que estar en Keilin. Pero otra persona del municipio lo entregó a otra delegación. Entonces, algo tengo que hacer. Dije yo, los chiquillos, yo les dije que partíamos el 18. Y yo no puedo dejarlo si no parto el 18. Verán ustedes todo lo que hice, qué sé yo. Y logré el internado. Dije yo, para mí no hay nada difícil. Y si logré el internado, dije yo, de alguna forma tengo a los chiquillos ahí. Los chiquillos se lo merecen. Los chiquillos son cabros trabajadores. Se lo merecen. Son cabros... Hay de todo. Hay chicos, qué sé yo, de la granja, de la pintana, de San Ramón. Tenemos chicos de todo el sector sur de Santiago. Y los chiquillos se lo merecen. Ustedes, como los ven, son muy trabajadores. Son chicos trabajadores que se entregan el 100% a lo que hacen ellos. Bueno, mira, la verdad que nosotros partimos en Santiago con esta presentación en octubre. Y entre otros cuadros más que tenemos. Y todo lo que tenemos armado para esta gira viene muy bien preparado. O sea, hemos trabajado durante todo el año. Normalmente lo hacemos así. La preparación es desde marzo a octubre. En octubre es cuando ya tenemos toda la presentación completa. Y de ahí ya diseccionamos para hacerlo por parte, según el lugar o el tiempo que requiera cada lugar donde llegamos a hacer alguna presentación. Hay unos amigos que van a la Isla Grande de Cheloé, ¿eh? Sí. La verdad que llegamos a Keilen. Después tenemos a Ancud. Y entre eso, varias comunas más que tenemos que ir recorriendo. De acuerdo al itinerario que nos den allá, cuando lleguemos. La zona norte, ¿cuál son visitadas por ustedes como ballet? Sí, ahora hace un par de años ya que no vamos. Pero hemos llegado hasta Iquique. La verdad que hemos recorrido de Iquique a Chiloé, bailando en distintos lugares de Chile. Obviamente, sí, yo creo que recién estoy creando. No, pero bueno, sí. La verdad que es que es un trabajo que no se termina nunca, en realidad. Y uno siempre está perfeccionando, aprendiendo. Y eso transmitiéndolo, eso obviamente, a los alumnos. Y al elenco de la granja que tenemos y tienen una labor bien fuerte a cargo, en realidad. Porque es una responsabilidad grande. El representar a la comuna de la granja en distintos sectores o a lo largo del país. Incluso en el extranjero. De hecho, ahora en abril vamos a un encuentro de danza internacional que es en Bariloche. Que el año pasado fui invitado yo como coreógrafo para dictar unos talleres. Y entre eso, de repente, vieron un video de coreografía mía. Y dijeron, ah no, el próximo año tenés que venir con el ballet. Así que ya estamos invitados todos, vamos a Bariloche en abril.